Hola chicas, hoy les traigo mi rutina de cejas ya que muchos de ustedes me han pedido que les mostraran la forma en la que yo me las depilo, me hago la formita, me las pinto para tenerlas de esta manera. Yo siempre he tenido unas cejas super gruesas y me ha gustado mucho mantener esa forma gruesa, pero que se vean un poquito más delineadas para que el maquillaje se vea como más profesional. Eso no lo hago todos los días ya que requeriría muchísimo trabajo el hecho de iluminar, de delinear y todo esto. Diariamente lo que hago es coger una sombra café con un pincel angulado y voy suavemente por encima de la forma natural de mi ceja y eso es todo. Y bueno chicas ya las dejo con el video sobre como me hago mis cejas. Bueno, entonces les voy a explicar rápidamente como es que yo me perfilo las cejas, como se pueden dar cuenta ya tengo varios pelitos aquí crecidos y también en la parte interna. Es muy importante que sepamos las mediciones de la ceja para saber de donde a donde va. Y esto es por si ustedes tienen demasiado pelo en la ceja pues que le puedan dar una buena forma. A mi me gusta que tenga esta curva, hay niñas que les gusta la ceja lineal, hay otras que les gusta más, no sé, como más curveada. Hay diferentes tipos de ceja y como que cada quien va viéndose con su forma natural como son las cejas. Toda mi familia tiene esta punta y es por eso que yo me la dejo. El ideal de las cejas es que la parte interna vaya con tu fosa nasal y que ahí empiece. Desde la misma fosa pasando por la mitad de la pupila del ojo, o sea algo así, quede tu arco. Y desde la fosa pasando por el final del ojo, quede la colita de tu ceja. Entonces, digamos que mi ceja empieza acá, aquí es el arco y aquí debe estar terminando. Y aquí en la parte de arriba pues me gusta que quede curveada, pero me gusta que tenga un leve arco ahí. Ahora, lo que yo hago es que esto lo hago con depilador, hay niñas que se lo hacen con cera, pero pues a mi me gusta con depilador. Entonces empiezo a sacar los pelitos, así. Yo antes me ponía hielo antes de depilarme porque eso como que dormía la zona, pero pues ya no lo veo necesario. También trato de hacérmelo a menudo para que no pierda la forma y ya solo sea como quitar los pelitos que están aquí en exceso. Entonces ya no es tan doloroso, sino solo es quitar unos poquitos y así vas quedando con la misma formita de la ceja. Si tú quisieras con el lápiz blanco puedes dibujar aquí una línea de esta manera y eso te va a servir de guía. Entonces todo lo que quede sobre el área blanca lo vas a retirar y ya te queda muy bien tu ceja. Te recomiendo que no te hagas muy pegada al espejo porque empiezas a quitar pelitos de más y después cuando te retiras quedas con un hilito de ceja. Como a mi me gusta que aquí quede una línea recta, mi ceja normalmente baja aquí en un pico, entonces ese pico me lo quito mirando así y calculando que me quede aquí una línea recta. Entonces nomás cojo los pelitos que están ahí abajo y también los retiro. Ahora, hay niños que no les salen bellitos en la frente, pero pues a mi si me salen y bastantes. Y no me gusta quitarmelos, es por eso que a pesar de sus sugerencias no lo he hecho, pero sí me gusta quitarme algunos para que continúe bien la forma de mi ceja, ¿no? Entonces aquí encima voy quitando como los más prominentes, se dice, o protuberantes, bueno los que se noten más. Entonces me quito así algunos para que me quede una línea recta también en la parte superior. Y es que cuando yo era más chiquita me quitaba esos pellitos y mi frente se irritaba muchísimo porque tengo la piel súper delicada. Entonces cuando me despilo la frente como que se brota más, entonces es una odisea y prefiero no hacerlo. Bueno, ahí ya le hemos dado como la forma principal a la ceja. Voy a borrar esas líneas. Y ahora lo que me gusta hacer porque mis cejas son súper pobladas, esto no lo tienen que hacer todas las niñas, sino las que no quieren que quede como tan fuerte. Entonces cojo uno de estos cepillitos y unas tijeras pequeñas. Y lo que voy a hacer, esto con mucho cuidado, es empujar los pellitos hacia arriba y todo el excedente lo voy a cortar. En serio hagan esto de a poquitos porque hay veces que uno empuja mucho la ceja y pasa el tijerazo. Y cuando la suelta queda aquí con un pedazo en blanco, entonces con mucho cuidado. Vamos a ir empujando suavemente otra vez hacia arriba. Cortamos excesos. Aquí en la colita también podemos hacer lo mismo. Listo. Una forma muy chévere de peinar las cejas es peinarlas todas hacia arriba. Y después en la parte superior pasas tu cepillo y como que las organizas. Ahora a mí me gusta pintarlas para que queden mucho más homogéneas y como cubrir algunos espacios en blanco. Para eso utilizo este kit de ELF. Y por tanto trae un gel y un polvito y también una brochita angulada. Pero esa brochita no me gusta, entonces yo utilizo esta que es la Sigma E65. Que como ustedes se pueden dar cuenta es una brocha biselada que es muy muy delgadita. Entonces nos va a ayudar como a formar pequeños pelitos. Lo que a mí me gusta hacer es tomar esta brocha que es la Sedona Lace EB17. Que es así de estas para peinar las cejas. Y me peino la ceja. Ahora cojo mi brochita biselada y un poquito del gel. Es empezar a marcar desde la base como a pequeños trazos así. Tratando de hacer esa línea recta que les comenté antes. Y eso voy a hacer en la base de toda mi ceja. También voy a poner este gel aquí en la parte superior. Como en el límite. Y con la misma brocha voy a crear esa curva. Aquí vamos a tratar de unir tanto la colita que viene de abajo como la que viene de arriba. Ahora como esto es muy fuerte no lo utilizo para rellenar todas las cejas. Sino solo para marcar los bordes externos. Y como se dieron cuenta solo lo hago desde aquí en la parte de abajo. En la parte de arriba lo hago nomás como en esta parte de acá. Tomo el polvito que es una sombra café. Y empiezo a rellenar el resto de mi ceja. Y voy como a pasar encima del gel. Y esto también lo voy a sellar para que dure todo el día esa pigmentación. Perdón por mi voz súper ronca pero es que estoy enferma de la garganta. Tomo un poco más del polvito y voy aquí en la parte inferior. Y lo que sea que quede en la brocha es lo que voy a llevar hacia arriba. Así. Voltar la brocha que quede delgadita y empiezas a peinar hacia arriba. Perfecto. Una vez más voy a peinar mi ceja para distribuir mejor el color. Como ya les enseñé antes, hacia arriba y después en la parte superior peinamos. Ahora me gusta coger un corrector en crema. Este es el MAC Studio Finish. Si mal no estoy, sí, Studio Finish. En el color NS30. También me gusta tomar una brocha para corrector. Esta es la F70 de Sigma. Y con esto voy a hacer los trazos aún más marcados. Entonces aquí en la parte inferior voy a poner corrector. Y después voy aquí en la colita para hacerla más perfecta porque tengo como una curvita ahí. También voy a poner un poco en la parte superior. Aquí. Esto es el mismo efecto cuando nos ponemos corrector alrededor de los labios, cuando nos pintamos los labios de rojo. Es como para resaltar mucho más esa zona. Con la misma brocha lo voy difuminando hacia afuera. Y a mí a veces me gusta tomar un iluminador en crema y ponerlo nomás aquí para que quede como más resaltado. Y listo chicas, así nomás es como me perfiló las cejas. Este es como el paso inicial para un buen maquillaje, para que quede todo súper definido. Así que la primera vez te lo puedes hacer en un sitio profesional como para que te den bien la forma. Y de ahí tú te las puedes ir manteniendo en tu casita sola. Y bueno, espero que les haya gustado mucho y que les haya dado algunas ideas de cómo se pueden arreglar las cejas. Si tienes alguna otra petición de video, no se te olvide de escribirlo en la parte de abajo. Y si te gustó este video, no se te olvide de dejarme un like, te lo agradecería con todo mi corazón. Si tienes Instagram me puedes seguir, me encuentras como PauTips. Y antes de irme quería preguntarles de qué ciudad son. Entonces escriban en los comentarios de abajo de qué ciudad y de qué país son. Y bueno, no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!